Señor Intendente, señor Secretario de Salud, amigos, es como que estuviéramos en casa, realmente yo creo que la General Paz no puede dividirnos bajo ningún punto de vista y más tratándose de lo que nosotros consideramos que es la atención prehospitalaria del paciente que lo necesita. Humildemente hemos venido a colaborar con Vicente López, entonces tenemos un número de auxilio que es el mismo, es el 107, se ha apostado mucho ese número, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como aquí, así que humildemente le venimos a ofrecer nuestros conocimientos, nuestro apoyo, capacitación, entrenamiento y si nos necesitan, que del otro lado nos van a asociar. Y si tenemos que cruzar la General Paz, que no es límite de nadie, también lo van a tener. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, ahora sí, nos dirige su mensaje el Intendente de la Ciudad de Vicente López, el señor Jorge Macri. Bueno, rápido y breve va a ser porque el barba me parece que nos mandó subida. Mirá que les dije, ¿por qué no lo hacemos en el centro de convenciones? ¿No, Enyo? Enyo, ayer, mientras en la reunión de gabinete vos te sabas, le dije, me iba a vengar, dije, por ahí llueve, es mejor hacerlo en el centro de convenciones. Un gil el tipo. Bueno, nada, gracias. Gracias a todos por haber venido, muchísimas gracias al SAME todo. Es un popstar ya, la verdad, una figura muy importante, pero creo que en él se refleja un compromiso de la política pública del gobierno de la ciudad, la verdad que el gobierno de la ciudad y todos los trabajadores del SAME y de emergencias han transformado al SAME en un modelo a seguir en toda Latinoamérica, un modelo de referencia, y para nosotros es un orgullo y una tranquilidad poder avanzar en este acuerdo. ¿Por qué? Porque Vicente López se enfrenta a múltiples causas de posibles catástrofes. Estamos en una zona de costa, que es un problema en sí mismo, este es el cono de aproximación a Aeroparque, tenemos cuatro vías de tren, Panamericana, General Paz, Industrias, todas esas problemáticas suponen riesgos contingentes constantes. No hay ninguna manera de que Vicente López esté preparado desde el punto de vista técnico y de equipamiento para una catástrofe mayor. Y por eso para nosotros fue muy importante, impulsado por nuestra gente de salud, liderada por Hernán y todo el equipo de emergencias, ir en búsqueda del mejor acuerdo posible que podíamos obtener, que era complementarnos con el SAME, que además son nuestros vecinos. La General Paz la compartimos. Y lejos, como bien decía Crescenti, de entender ese límite como algo que nos separa, en realidad es un nexo que nos sube. Nuestro objetivo y el objetivo de este acuerdo que hemos firmado con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y con el SAME en particular, es establecer un sistema de tres códigos, que son los códigos que se utilizan habitualmente. Un código verde que es el que operamos nosotros habitualmente desde la emergencia que podemos atender, sobre todo a partir de la incorporación de los tres nuevos móviles, pero que además se va a ir mejorando con la mejora de todo el sistema de emergencia. Queremos trabajar y es muy importante que esté acá la gente de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad porque avanzamos hacia la creación de un centro único de emergencias, entendiendo que todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance tienen que servir para atender en ese momento en el que los minutos cuentan. Entonces ese código verde lo administramos nosotros naturalmente y sin problemas. El código amarillo es un código amarillo en el que vamos a seguir trabajando nosotros en la atención directa, pero ya vamos a estar comunicando al SAME la posibilidad de necesitarlos, de tener que tenerlos cerca en caso de que eso evolucione, a lo que es un código rojo, que es un código de máxima emergencia y catástrofe, donde entonces el SAME se acercaría a nosotros para poder asistirnos, más que a nosotros, a los vecinos y a los necesitados en ese momento, a quienes estén transitando por Vicente López para ahorrar esos minutos que marcan tremendas diferencias. Tras mío hay una unidad, recién la veía con el equipo, donde nos contaban el accionar. Creo que más que ponerme yo a detallar esto, mi idea es que ustedes puedan aprovechar la presencia de todos los especialistas del SAME acá, agradecerles profundamente la predisposición que han tenido. Para nosotros es una tranquilidad poder contar con este apoyo para poder brindarle seguridad y salud rápido y una atención en tiempo, pero además profesional, como corresponde a los 300.000 vecinos de Vicente López, pero además a todos esos que todos los días circulan por Vicente López y que merecen tener la tranquilidad de estar seguros y tranquilos. Obviamente esto además se complementa con el trabajo que venimos haciendo con la provincia, con quien naturalmente tenemos que trabajar en conjunto en la capacidad de reacción, así que esto plasma y concretiza un acuerdo de las tres jurisdicciones. Y creo que esto es muy bueno y vale la pena festejarlo, porque más allá de los orígenes políticos o desde donde hayamos sido elegidos, todos tenemos que trabajar en conjunto para brindar la mejor atención posible a todos los ciudadanos. Así que gracias al SAME todo, Crescenti en particular como líder de esto, al Ministerio de Salud de la Ciudad, háganle extensivo mi agradecimiento al doctor Lemius, mi felicitación a todo el equipo de la municipalidad y creo que este es uno de los anuncios más importantes que podríamos hacer este año. Muchas gracias.